El licenciado Luis Barías, presidente de la Unidad de Base del Centro, indicó que será preciso una nueva reunión entre la Unidad de Base y la ADP para tomar medidas ante la falta de personal en la Escuela Cánada, ya que el Ministerio de Educación aún no ha nombrado el total de colaboradores que se necesita. Hasta el momento solamente una secretaria y una conserje es el único personal que nos han enviado. Lo demás sigue tal y como le planteamos al distrito en esa ocasión. Todavía hay falta de personal. Tendríamos que sentarnos, tanto la Unidad de Base del Centro como la dirección del ADP para tratar ese asunto porque no se ha resuelto nada prácticamente. Esperar en los próximos días, ver en qué acordamos para ver cuál sería el próximo paso. Por su parte, Dayana Valera Torres precisó que desde el Ministerio de Educación solo se ha recibido el 20% del personal solicitado por la Escuela Básica Cánada. Seguimos manteniendo la necesidad de conserjes, de maestros. Necesitamos con urgencia el maestro de Educación Física, un maestro de Lenguas Extranjeras, un maestro para el nivel secundario. Nosotros le dimos un compás de espera al distrito. Estamos en espera, valga la redundancia, de que ellos no den una respuesta positiva, ya que ellos nos dicen que están en la reposición del personal. Sabemos que hay maestros que pasaron concurso, que están en el proceso de que estos sean designados a los centros donde van a laborar. manifestaron esperar que esta situación sea solucionada rápidamente antes de tomar medidas drásticas o iguales que las anteriores que tuvieron que paralizar la docencia.